Otra vez se tendrá aquí un pendejo eh Aquí atrás de la maceta wey Orale, orale joven No me gusta esta arma No, me gusta para nada La shida esa wey, que te pasa? Ah, que no mira El yolo y su pinche mortal kombat ya me trae hasta el pico wey Pues no lo veas y ya Ya estoy harto de su pinche mortal kombat Ya estoy harto de su pinche mortal kombat Me trae como vieja wey ya Ramiro practice Ojalá de huevos no wey Espera bro Por aca Oh no 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 pendejo no, tuve no No, ven aquí en trae a Fuse Ah no, en trae a Fuse En trae a Fuse Nadie de ustedes Pero este compa Que anda haciendo ese pendejo wey? Pendejadas wey Bueno, mató uno Bueno El tiempo no se mueve Con el carrito idiota La idiota la va a cagar wey Esta jugando solo ese pendejo Hijo de su puta madre No hay nadie wey ahí No hay nadie wey ahí No hay nadie en ese cuadrito de la zona wey No hay nadie wey No hay nadie wey Métanse, métanse, no hay nadie wey Consentible va Otros La caballera esta en el primer piso Esta en el primer piso Ah vale que eso con la sensibilidad wey Wey No hay nadie Vete acá a Fuse No mata cagando el lane de ese pendejo Listo en verte el ratón A ver Vergas se me olvidó que no era automática wey En el contenedor, cuando la amenaza haya sido neutralizada. Quiero poner la cámara como los botes que estremean en los torneos. Oh, ¿estaba tirado? Pon ahí, pon la bomba, pon la bomba. Digo, asegura. Excelente, ¿cómo pongo la cámara para ver cómo...? ¿Cómo pongo la cámara? ¿Qué hay, güey? Así que como en los torneos, que lo miran desde arriba y no ven el techo. No mames, ¿quién dejó? No se puede, güey. No sé, yo lo sé, yo lo sé. Ya desperté de él. Pero señoría, vamos a hacer el adulto. Creo que están ahí. Están aquí atrás de mi ventana. ¿Por dónde, güey? Marcan. Marcan, marcan, marcan. No, no, están aquí en el segundo piso. Están acá abajo, güey, por donde estamos ahorita yo y tú, Pampu. Por donde entramos, sal. Van a entrar verga, chingadona. Te di un bato, güey, ahorita. No, güey. Tengo miedo. No, güey. Estamos muertos, XLM. Ay, güey. Están por esa ventana, güey. Ese fue el combo. Eso, mate, Pampu. Cuidado, XLM ahí están. Cuidado, XLM. No, güey. Aquí está uno. Muerto. Se sumó y le di chuta. Jajaja. Parece posible vigente, creo. ¿Cuál, güey? Por esa ventana, güey, acabo de matar a uno, pero... Están detectados. No sé si hagan más. Han detectado también. No está el pinche carrito, güey. Vamos a estar lejos de pinche madre. Ahí va a estar el carrito, güey. Ahí. Me sigue detectando, ¿qué pedo? Ahí está, ahí está, ahí está. Ay, no puedo saltar. Ay, no puedo saltar. Ay, no puedo saltar. No puedo saltar. No puedo saltar. No puedo esconder bien el vato. No puedo esconder bien el vato. Ah, ya. Te doy un pegón. Buen carro, mamón. Excelión, la cámara, Excelión. Sí, güey, pero me tapa la madre esa bolita que se llama. Ah, se vale. A ver, sapo. Está un güey por abajo, eh. Está en la oficina. El del gas. Campeando. Y el Capcam está campeando a la izquierda de él. Que fuera gasero, el vato. Qué verga que yo soy. Venga, muchacho. Buenísima. Los dos. Los del gas puse que fuera gasero, güey. A ver, tienen, a ver. Qué excelente. Te voy a volar la cabeza. No me haces nada, güey. No me haces nada, güey. Ah, sí, sí, quédate, 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 quédate. Tírale por lo... A ver. Me pensé, sí, tírale por la orilla. Verga. Es que te quitaste. Ah, es que tiene que... ...repeuta en medio. Como va a matar? Sin caer en las piezas. Ay, güey. Ahí está la torre, está a la izquierda. Al izquierda de la torreta. Güey, ahorita yo le disparé. Le disparé un pendejo a esa distancia con una escopeta, güey. Y no lo mate, güey. No, chile. No salgas, no te metas, Axelion. Espérame, 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 espérame. Güey, un güey está en la madre esa del Tachanka, güey. Entra Axelion, ya entra. No, güey. No, no, espérame. Mira, ahí está el Tachanka, güey. Mata al Tachanka, güey. Aquí está entre el medio. Verga. No, ya no, ya no, me quitaron de ahí, güey. Ups. Fuego acá. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. A tu derecha. Distrae, Distrae Axelion. Corre, 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 corre. Muevete ahí. Ahora en esa pared, en esa pared, en esa pared, en esa pared. Tira, tira, tira. Ahora en la de atrás. Acá, acá está, acá está. Ahora en la de atrás. Vamos a matar a Tachanka. Cuidado con el pendejo ese. Muevete Axelion. Tiene un, acá. Dime, tiene un, acá. Tiene un, acá, ahí. Eso no va a acabar las balas. Eso no va a acabar las balas. Tiene el pendejo, wey. Qué salen con la cabera, wey. Cuidado con la cabera, güey, apentate. Tiene el pendejo que la levanta, el pendejo. Neta, me maté solo, wey. Jumper se mató. Neta, wey. Va a salir un, para atrás. Nada, me cargó la v**a. Nada, me cargó la v**a. Habían dos weyes. ¿Quién m... ¿Cómo cuando Jumper falla la buquí en v**o? WEEY... What? Wey esa mamá es una... Tranquilo yunca Wey nomas... Están entrando pero no está ahí un pere Ok Sí, man, aquí están wey Miren por acá wey Cuidado Wey Miren Toc 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 Un miedo yunca Sí también Uy, ahí están todos. ¿Qué es la pampusa? ¿El tono por ahí? ¿Y el otro acá donde estoy yo? Ahí están los proyectos. Acá atrás, aquí. Aquí, aquí, aquí. Ahí está, aquí, aquí, aquí. Estoy allá, a la derecha abajo, a la derecha. A la verga. Ahí estaban los dos. T4. De voladas. Para que vea Para que vea como se carrega ahí un perro Chacalaca